muy buenas gente soy vergara 21 y si estamos con la rodilla del pool sé que ya falta muy poco tiempo y si me siguen siguiendo en mi canal se darán cuenta que cuando hice la del at 15 prometí que iba a ser la del pudel o del otro tanque honestamente el m4 no vale la pena alguien lo tenía que decir el m4 es uno de los tanques que menos vale la pena de todos los tanques que vinieron el tanque reward así que 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 nos queda a ver este es el m4 que daban como opción también para obtener este lo regalaron con las cajitas de navidad creo de 2018 o 19 creo que 19 19 porque la única vez que obtuve cajitas primera vez que obtuve cajitas digo tenemos el 5 francia también bien actualmente tenemos dos tanques panther vamos a volver al pudel que son muy similares que uno es el pude el otro es el proletime panther este tanque fue dado por los aliados a los franceses en la segunda guerra mundial este tanque existe en la realidad está en museo de bovington cuando se promocionó fue porque salía la restauración de este tanque está muy bueno este tanque creo que éste lo dieron en una maratón o algo por el estilo también lo que tiene tanto el pudel como el verdad en panther es que no se le puede cambiar el exterior no se lo te puedes cambiar si o si te lo tienes que bancar tal y como está y como pueden ver tiene como lamentablemente mi pc no da más pero tiene como una especie de simermit no parecería una textura extraña encima del tanque así me meterá para que no le peen explosivos con imanes creo que las minas algo así no recuerdo bien exactamente su explicación lógica bien porque se me salió uno me quedo bubeado de seguir ese 6 pero yo tenía para comparar a estos dos y ahora es lo que vamos a ver vamos a compararlos van a ver que no hay mucha diferencia entre estos tanques el britán panther tiene mayor potencia de fuego pero porque tiene la tripo de 100% vamos a ver si se la configura el 100% y queda un poco equiparado triplación actual al 100% ahora aplicamos son iguales bien los tanques son realmente iguales si tienes el britán panther si te vas por el pudel y genial el tanque recuerden que solamente pueden obtener el pudel y es hasta el 29 si ustedes los intentan seleccionar el 30 están acabados chicos la verdad si estuvieron cuando el tanque reward juntando puntos juntando puntos vayan a la página tan rigor puntocom y empiecen a pedir sus recompensas sí porque si no no se las da tenemos que el pudel este es muy parecido el tan pan de la versión dos banditas panteras o sea si van a ser parecido siempre no entiendo por qué son tres pero bueno tienen una muy buena cadencia de fuego 16 rondas casi 17 rondas por minuto su daño promedio por disparo de 135 con una penetración promedio con bala normal de 150 ángulos de elevación menos 8 y 18 no hay nada del otro mundo acá pero no se podemos nos podemos encontrar con pequeñas cosas ejemplo el pudel tiene un poquito más de blindaje 85 de enfrentar 50 en el lateral y 40 en el trasero que el bretten panther o sea un puntito más podemos dar de ahí es más liviano que el bretten panther y después no encontramos mucho más es un poco más camuflado y ya está es con el único tanque que lo puedo realmente comparar al pudel y qué sé yo para mí no me parece una buena opción el pudel en un tank reward tampoco el m4 sí o sí yo me iría por el at-15 pero si ustedes eligieron el pudel tendrían que tener en cuenta esto primero no le pueden cambiar el exterior sí segundo no están que es medianos actualmente para para esta línea a ver vamos a cosas y tenemos está bien tenemos de tanque mediano solamente el tier 5 y el tier 6 pero después son todos tanques pesados tiró 8 son tanques pesados y este no me quedo como con full porque no le saqué el motor son todos tanques pesados entonces realmente vale la pena tener el pudel acá yo creo que no es simplemente un tanque de colección aquel que lo quiera tener genial pero es más que nada es un maldito tanque de conexión el pudel quieren ver de verdad las especificaciones tenemos un cañón de 7.5 k wk 42 l 70 con calibre 75 14 rondas por minuto con 150 de penetración promedio con ap 194 con apcr y 38 con explosiva 135 de alfa una expresión a 0,35 y una velocidad de apuntamiento de 2.3 no es la gran cosa y encima como lo tengo yo me da un dpm asqueroso y demás su resistencia más o menos ya se la dije el lineaje de chasis 85 50 40 o sea frontal 85 50 en el lateral y 40 en trasero la torre está desblindada pero tampoco es la gran cosa en tiro bajo su movilidad 55 para ir a velocidad máxima y 20 en reversa no nos da mucho su detección actualmente va a ser una porquería así que como lo tengo yo y por qué lo tengo así porque honestamente al no tener tanques medianos para el pudel no le puedo poner la nueva buena articulación y tampoco me dan muchas ganas de conseguir con esta jugando con este tanque porque porque tengo otros tanques tier 6 incluso el bertain panther es mucho mejor que este tanque para mí a ver un poquito más de blindaje no me hace la gran diferencia pero el bertain panther tengo un tanque para entrenar mis tripulaciones de tanques medianos que son varias incluso tiene más tanques premium medianos francia que otra cosa son todos tanques buenos que carajo francia no lucharon en la guerra pero en la guerra fría estuvieron a full bien mapa overlord había tantos mapas para que aparezca me manda overlord ok el gatojo son más bien dos artillerías tenemos tres cuatro cinco tedes el su 152 que después que sale el sido la y su 152 que todos salieron con eso este nos hace un insta shock para mí es candidatazo y debe estar por esta zona los health cat lo mismo no capaz que un health cat tiene para esta zona nosotros igual vamos a tratar de jugar un full down por esta zona porque si me voy para casa al pedo me van a caer a tiro desde cualquier lugar si me mando por esta zona que zona de pesados me voy a encontrar con pesados y cualquiera me pueda hacer pelota o ni me pueda hacer pelota solamente me choque ya está y si me voy por esta zona es muy campo abierto entonces prefiero irme para acá estar un rato ahí y decir hola hola y nada más para su movilitarle calvo a uno pero no el otro día un amigo me manda un whatsapp me dice che mati sos vos y había un flaco que se llama mativerrara-92 jugando warzone 2020 y me sorprendió me dijo mi amigo no bajate luego jugó a warzone con nosotros pero no sé no sé que no sé si si les gustaría a ustedes por lo menos la versión gratuita la apaga un K85 y hasta por la me disparó porque a viste está allá atrás de todo pero no se me había apagado la el sexto sentido todavía ahí se me prende de vuelta no estoy en una muy buena posición lo único bueno de este tanque es que tiene una recarga de 3,8 que va a ir bajando bien que nos encontramos en el mapa actualmente a ver si cambio de posición o no nos tenemos un tanque pesado por acá tenemos un td otro td tenemos acá dos tanques pesados con la sub 152 estos tres son muy peligrosos para nosotros en este momento de este lado tenemos un t-34-85 una t-7 p beauty p43 bis realmente no se prefiero estar de este lado están haciendo un rush encima del hair cad y del a darede así que vamos a ver qué onda vamos a esperar un poquito me rebota, estaba de costado pero estaba con un poquito de ángulo muere el ARLL el Hellcat está ahí a medio tiro bien falleció creo que lo mejor para mi ahora en este momento es pujear donde está la Jackpanzer E100 porque puedo agarrar la T20 por un costado al KD85 me va a estar snipeando, aunque esta zona me la hicieron pelota porque el T29 tenía que estar ahí creo que lo mejor es pujear por esta zona y trataron que sea de matar a estos tanques que quedaron rezagados quedaron fuera de rebaño y después volver por estos pero el T29 no sé que está haciendo actualmente es muy peligroso tenemos el KD85 tan de frente que ya nos caga el plan la única forma de matarlo es que este Hellcat me acompañe atrás tiene otro tanque atrás debe tener un AT7 no, había un Jackson claro, el AT7 está del otro lado vamos a atacarlo si se fue al alejo vamos nosotros también me va a pegar un tiro a mí si se fue al alejo no, no no, el ladrón 36 de daño vamos por el Jackson y ahora después de todo bueno chau Jackson hay un P-43 ahí en el fondo shale amigo, shale no hay peligro de que campee de esta forma sigue un poquito yo me llevaría a la M-44 acá es vital pero es vital que no vayamos a la captura que no la pisemos que sigamos de largo porque si no el 34-85 podría venir atrás y el resto ya está jugadísimo ya está jugadísimo no van a venir pero prefiero llegarme esa Arti conmigo antes que continúe viva aparte es un poco más de farmeo yo pensé que al perder toda esta zona todo esto íbamos a perder la partida pero o sea, el Oni capaz que jugó horrendo pero no, se llevó dos no jugó tan mal el pobre Oni a ver si puedo snipearlo se bajó justo el desgaseado ah, tres tiros, necesito ¿cómo puede ser que se haya desaparecido? o sea, lo estoy sputteando yo espérate se dio vuelta para verme y fue toda una confusión apreté yo el shift o sea, se supone que acá no, mira dónde está qué carajo yo lo veía yo lo veía re bien a ese la hizo bien el chabón porque yo hubiese pensado que estaba ahí para hacerme un insta-shot la Su-152 está por morir y la T7 se lleva a la Su-152 a la A vamos a ver si puedo encontrar el 34-85M una de oro por las dudas ¿por qué? nunca se sabe tiene un culo que rebota todo lo que hace también tengo que chocar no, me tienes que dejarlo que te choque ¿qué puntos buenos tiene este tanque? que es versátil que es muy... se estrelló ¿cómo que se estrelló? la Lea 2 se estrelló o sea el que me mató el tanque se suicidó atrás mío jajaja bien como decía es un tanque bastante versátil me gusta eso de este tanque me queda un 4.6 vamos a aplicarle este x5 así su tripulación llega más rápido al 100% pero me encanta este tanque primero es un panther todos los pantheres me gustan pero lo que más me gusta de este tanque es su jugabilidad lo que no me gusta de este tanque en este tanque no puedo poner solamente pantheres ah si mirá 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 todos los pantheres todos los pantheres justo me quedaron todos los pantheres pero mira que le con tripulación manca pero mira que le ahora si ya pongo tiro 8 ya es otra cosa no? si saltaron todos acá está el panther 2 tiro 8 y el panther mid 8.8 volvemos a los 4 pantheritas de acá el panther semi yankee este lo amo el panther tier 7 del juego y los pantheres de truchitas estamos con este no? jaja bien realmente me gusta tiene esa cuestión de todos los panthers de ir al de buena movilidad de versatilidad en el campo de batalla de poder de tener esa opción de poder irte si no te gusta este lado me voy para el otro e ir así constantemente eso está bueno de este pantera pero lo que no me gusta es que es el pantera polaco o sea al no tener una línea actual de tanques medianos este tanque es absurdo realmente es absurdo ahora si vos me decís que world of tanks estaba planeando poner una línea de medianos polacos vale la pena este tanque? si vale la pena porque es un entrenador de tripulación que eso lo tienes que tener más que bien en claro es un muy buen tanque para ser entrenador aparte de es bueno te vas a divertir todo eso pero si no andate al tanque pesado AT15A es un tanque tier 7 es un nivel más es mucho mejor se me hace eso si hubiera una línea polaca de medianos esta es la opción pero no la hay es un muy buen tanque eh pero tiene eso si me a menos que te gusten los panther como a mi pero si no no bien gente esta fue la review vamos a dejarlo con el panther 2 el panther 1 me encanta chiquito esta fue la review de lo que es el pudel el el caniche toy de Polonia que todavía no tiene un maldito una maldita línea solamente hay dos tanques medianos polacos y eso es todo lo que nos vamos a encontrar como ya les expliqué en todo el video es un muy buen tanque pero no vale la pena porque no hay línea para ese tanque si no tienes otro tanque digamos premium y yo te diría que sí que te lo compres porque jugar con que te lo oye si si está a la venta que te lo compres pero que te lo agarres en el tanque rewards y llega hasta los 3000 puntos si fíjate eso tankreward.com entren ahí se tienen que lograr de vuelta a la página de world of tanks como siempre y te aparecen todos los puntos como los seleccionas simplemente haces click en lo que vos querés en cada recompensa que vos querés una por nivel y listo el último nivel esta esta junto con un descuento para para cool masters para coolers bien gente los dejo aquí eso fue todo esa fue mi pequeña review para el pudel y se lo estás viendo cuando ya pasó el tanque reward de mayo del 2020 bueno si te gusta el tanque te lo puedes comprar sabelo hasta hoy que hice esta review no hay línea mediana de tanque jolasco bien gente nos vemos en la próxima soy belgara21 y como siempre si el video te gusto dejame un poderoso like que la fuerza te acompañe guacho hasta la próxima suscríbete